Muy buenas amigos de YouTube, seguimos con The Witcher 3 Vamos a preguntarle al cazador donde encontró los cuerpos Y después vamos a preguntar a la herborista acerca del espino cerval Para conseguir hacer la trampa para el grifo La misión que nos ha mandado el jefe de la guardia esta de aquí Cerca de Wissima Esta gente está picando, están trabajando Y avanzamos No sé si lo he comentado ya en algún vídeo, me encanta la música de The Witcher 3, la verdad Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Oh Dios Bueno, esto no tendría que haber pasado, evidentemente Bueno, parece que aquí es la herborista Vamos a preguntarle a esta señora a ver qué nos puede decir Voy a culazo, ¿no? Red Bloom, bueno, bueno, una hermosa Probablemente diciendo mucho, pero sé un poco Por ejemplo, que el peguero toma la hermosa En gran cantidad, pequeños se despeñan dolor y traen adelante sueños Y eso es todo lo que puedo esperar hacer para ella Estoy buscando la espina ¿No? No 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 La capital Peter Sí No te preocupes que el emperador Amir se preocupa de ti, pero este capitán solo podría. Parece que es un hombre decente. No hay hombres decente en el ejército, solo hay ordenes. No desde aquí, ¿sabes? Veamos la tristeza en ti, demasiado para que alguien que viviera su vida en una huta en el medio de nada. Es verdad. Y estás en un rato. Por otro lado, si no usas bait, espera que el griffin se ataca de nuevo. Creo que podríamos tener una conversación interesante. Quizás la próxima vez. Uy, 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 aquí hay tema, ¿eh? Si no es por Yennefer, cuidado con el general este, que este es un ligor. ¿Dónde está el caballo? Sardinilla. Ven para acá. ¿Dónde te has pirado? Se está levantando viento, ¿eh? Va a haber tormenta esta tarde. Venga, rápido. Vamos allá. Vamos a preguntarle al cazador por ahora donde encontró los cuerpos. Y después vamos a encontrar el espinocerval ese en el fondo del río con sentidos de brujo. Vamos a coger esta tajor entre los campos de esta gente. No tengo mucho tampoco que cosechar aquí. Aquí, aquí, aquí parece que está el cazador. Déjame ahí. Venga. Ahí tiene una piel de... de un oso de algo. Vamos a ver si está aquí, en casa. Llamar. He salido de este día, está cazando. Bueno, vamos a ver. Vamos a usar el sentidos de brujo para encontrar al cazador. Evidentemente, en casa no va a estar. Vamos a por aquí fuera, a ver si encontré. Mira, mira que hay huellas. Aquí hay las pisadas rojas estas. Acabo de salir de casa. Qué mala suerte. Estos son... Hierbas que puedo coger. Va a seguir el rastro de las huellas. Por aquí, por aquí, por aquí. Mislav. Ahí estás. Qué pasa? Vaya tattoos que tiene, tío. ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Nyggardians? El mismo. Es el mismo. Vale. ¿Por qué no? Con cuidado. Esto es perro madre mía. Para robar una mujer. Un perro madre. Un perro madre. Un perro madre. Incluso. Un perro. Un perro. No más. Así que estos malditos. Forman packs. Ellos. Seguidos. 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 Pero no se mueren. Porque son muy inteligentes. Mucho más. Muy tarde. Me atacaron otro. Mira, mira. Ahí están. Ven aquí. Ven con papá. Toma. Hostia. Puñetero perro. Vamos a coger. Igni. Daño de fuego. Globotector. Norma mágica. Estoy tardando demasiado. Me están pelando. Ven aquí. Este perro que tiene. ¿Qué tiene este perro? No tiene piel. Como es el salvaje. Pero no entiendo en piel, tío. Vale. Están limpios. Quisieron actualizar la bestia del huerto blanco. Vamos a hablar otra vez con Mislav. Mislav. ¿Dónde vas? Ah. Ha matado a alguien. Cago en la puta. Ha matado a alguien. Oh no. Cuanta sangre. No sé. 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 Deja el cuerpo. Hombre. Si está ahí muerto ya. Ahora no lo coges y lo encierras. Hemos subido el nivel. Nivel 2. Puntos disponibles. Uno. O digamos. Puede parecer 350. Tengo que andar mucho. Bueno. Sigue paseándome este hombre. Aquí, aquí. Aquí hay una escabechina buena. Buena. Una escabechina. Una escabechina. Buena. Una escabechina. La escabechina. La escabechina. La escabechina. La escabechina. La escabechina. La escabechina. Vale, estaré bien Gracias Mira la liebre que salta ahí Vamos a ver Vamos a continuar la pista, mira, mira, me marcan Esos círculos creo que me marcan por donde voy Pero aquí hay otra pista Unas pisadas, de quien son estas No, esto no me interesa ahora mismo A ver, estamos perdiendo aquí un poco Hay una caja de salinar En esta caja es de ítems Orens, si, si, si quiero orens Venga arriba, Geralt Geralt, por favor, que estás mayor, tío Si subiendo, dando piñetazos, tú subes Genial, vamos a seguir las pisadas también Después de este puente roto Venga, vamos, avanzamos Y aquí hay una... ¿Puedo subir esto? ¿Saltaron? ¿Qué coño hicieron aquí? Hombre, no, con la espada, no Sube Vamos a pillar todavía los controles y... Por rodeo Sí, me queda pillado Sigue las pisadas aquí Aquí arriba Venía otra piedra Todas las pisadas Y aquí arriba Dos pisadas No es la franqueada de espacios amplios Mantén B Uy, he caído Ahí tengo que poner un salto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Ahora sí Vaya sol como pega Me está deslumbrando Hay un cuerpo Hay un grifo muerto ¿Esto qué es? A ver, lo pasado Que he perdido Voy a examinar las heridas No se despede de la piel 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 Crecione en ella Cuando se despede Beak tips worn Grey hairs en la coat Ten, twelve years old Griffins pair off for life When young Male must be about the same age Thick shaft Dense barbs Royal griffin Explains why the male I ran into Was so aggressive Hunted the elf guardians down here In the forest first Then started prowling the area Puntos de experiencia 500 Es normal No he asustado a ningún rival En esta regla de la base Del código de los brujos Y es probable que los operativos Han salvado a más de un brujo Vale Dicen cosas Advertencias que lo voy a tener Antes de emprender una misión Por ejemplo esta de atacar al grifo Voy a coger los orens 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 Hay un cuerpo aquí Montante de Belen Fuerteza imperial Emir van Emeris Y coronas Madre mía el temporal Que se estaba montando aquí Hay tormenta Ahora debemos que ir a encontrar El espino cerval Bueno aquí está Sardinilla Esperándome Bueno vamos vamos Sardinilla Que esto empieza por ese feo Hay un tiempo muy muy feo Venga Sardinilla tenemos tiempo tío Vamos vamos poco a poco Poco a poco Venga vamos 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 saliendo de aquí Que nos van a atacar al final Los lobos Y vamos a liarla un poco Madre mía el temporal Que va a haber aquí Encima ahora nos tenemos que meter En el fondo del río Para encontrar El espino cerval ese Que huele fatal Es que Uy Estos bichos verdes Bueno Oh dios Que escena Esto Para enmarcarlo Vamos Está en el agua Está en medio del agua Una orilla o algo Vamos a ver Está justo en medio del lago Este del río Bueno Está hablando que esa escena es preciosa Y espero que el nuevo Zelda De Wii U O ya de NX Porque dependiendo de Lo que vayan a hacer Nos den muchas escenas de esas Espero sinceramente Que próximo se vaya NX Que sea un maquinón Como son Play 4 y Xbox One Bueno Mucho superior Muy superior a ellas Y que Nintendo Por fin Recapacite En lo que quiero ofrecer A los jugadores Y que Zelda sea El mejor Zelda De todos los tiempos Ya he conseguido una semilla No ha sido Tampoco difícil Ahora lo difícil es Volver Emerger Ve Ve Vuelve Vuelve Bueno vamos a hablar con Besmir Bueno vamos a hablar con Besmir Bueno vamos a hablar con Besmir Supongo que nos ayudará en esta Uy he pasado la red No pasa nada La he cruzado Supongo que él nos ayudará en esta misión del grifo Lucharemos los dos junto Contra él Contra la criatura Vamos a ver si esa ardilla Yo creo que está en la otra orilla Me lo ha venido rápido Siempre está ahí pendiente de mí Vamos a hablar con Besmir Y vamos a ver Que pasa con este grifo Uy Había petardeado un poco el sonido ¿No? Uy el niño Pobrecillo ¿Qué os parece a vosotros de Witcher 3 De momento? A mí la verdad es que me está gustando Problemas en las conversaciones Demasiada conversación Mira que está Besmir Tomando un trago Ey tío Cuanto tiempo ¿Qué es eso Wolf? Tengo buenas noticias y malas noticias Buenas noticias primero El capitán de la garrison del Nelfgardia Sabe dónde fue Yennefer Y los malos Que tenemos que matar a los grifos Para él ¿Qué más le gustaría De los dos grifos Vámonos Dime Dime lo que sabes Gryphon's abandoned its lair Gotta make a lure Set a trap And how's that going Got the buckthorn Ought to work like a charm Powerful scent More like stench City boy Rotting meat Mewer Piss Standard smells Of the countryside Remember Remember Tredegor Hunting that zoogle In the trash heap You spent half the next day Bathing Scrubbing yourself How can I forget You ever gonna stop bringing that up ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes conmigo? Learned some things It's a male Had its nest In the vulpine woods The Nilfgaardians Burned the woods down Killed its mate Smashed their eggs Thought they'd fixed things It's always the same Instead of sending For a professional They try to do it themselves Only end up Making matters worse Fine If everything's ready Say the word And we'll get to work Es hora I'm ready No point in waiting Let's find a good spot to ambush it Picked one out already Other side of the stream There's fields and a grove Plenty of room And far enough So no one will get in our way Good Me you there Muy bien Me vuelven a recordar Primero te va a luchar con el grifo Por tanto rayo Pulsar ahí Para abrir el menú De juego La poción rayo Bueno vamos Hemos probado la poción rayo Evidentemente No sé si será suficiente Vamos al punto Elegido por Besmir Para luchar contra el grifo Aquí en un campo En la izquierda Ahí está él Supongo que está colocando El spincer ball Puedo empezar Puedo empezar Muy bien Muy bien Bueno estamos hablando de las vacaciones Mira aquí el grifo Y a ver No tiene tiempo para darme nada ¿Qué me lo tiene que dar ahora? Una ballesta Bueno Lo agradezco Estoy creyendo más tradicional Si me dices que me callo pero me lo das ahora Justo cuando está aquí delante Estaba el caballo ahí Estaba el caballo ahí Hostia No le espanta el caballo Sarnilla que tira aquí anda Ojito Al grifo Al grifo Al grifo No me fío de él Ni un pelo Vamos a ir con la ballesta Vamos a darle un Me quito vida con la ballesta Ah, fallao Me quito casi nada Trece Trece La barra No disminuye nada Ah, esto sí Ciento cinco La espada Eso sí Eso es otra cosa La de Smir Ey, bicho Aquí Vuelve a alzar Ven aquí Ven aquí Uy Ha caído Vamos, vamos a por él Retiramos A lo mejor este le hace mucho daño Viene, viene por mí He usado rayo Pero viene por mí No ha hecho nada No ha servido de nada Vamos a vuelo otra vez Así que ahí está Tino Sí, le ha dado, le ha dado Le ha dado en la barriga Eso es O sea, es Gerald Venga, a Smir Hazle algo, tío Sí, sí, a Smir Le está quitando vida O está bailando con él Este nos está protegiendo Yo me quiero un compañero Que solo se protege Venga, ahí, ahí Buena Ahí, buena, buena Otro Mira, ahí, sardinilla Ahí Vamos otra vez Hay que derribarlo Fuera Ven aquí, bicho Uy, aunque si lucha Se complica Uy, y se olvide Para luchar otro día Mantena para correr Durante el combate No, ahora no voy a huir Hacer un combate Ahora sí que lo ha quemado un poco Hacer un combate medio Defensivo Es decir, no voy a atacar con todo Voy a estar protegi... No Un combate crítico No de nada No de nada de un sol Un combate defensivo Es decir, no voy a centrarme En atacarle a piñón Voy a estar más que proteciendo Voy a estar cubriendo Sobre todo darle un toque Y ver si él va a hacer El contraataque Separarme rápido Porque si le pego más de un golpe Por turno Quizás Sí que me cace Y ya veis que la vida La tengo a la mitad La regeneración de vitalidad No sube demasiado Ni rayo Ni nada Y hay que decirlo Me ha limpiado ya Un par de veces Este hijo Porque el nivel que tengo Es muy escaso Los aceites y bombas Ecuaciones y bombas Se consumen Con el uso Y se agotan Para reponer la existencia De estos objetos Entra en el panel de meditación Vale, ahora no tengo tiempo Para entrar en meditación Evidentemente Se va a escapar Se pira Se pira Ojo que se pira Sardinilla Una vez mira Cogí su caballo Sardinilla Ven aquí ¿Dónde va? Vamos, vamos Venga Al galope Que se nos va el grifo Los caballos salvajes Emparta Pierna del molino Aquí está Estaban heridos ¿Qué haces? No Me ha dejado vendido El sardinilla Ahora no hay árboles Aquí de protegerse Ni nada De opción Venga Solo le queda Una celda Casi No, tío Esos espadazos Al aire Vale Ahora sí Bien Lo que pasa es que estoy Uf Estoy muy escaso de vida Ahora sí Sí, sí Ya sea inteligente No te pongas a luchar con él Porque te queda un poco Y te mata Voy a meterme aquí Entre los árboles estos A intentar A ver si puedo recuperar Algo de vida Y ahora es a la regeneración De vitalidad Duró poco tiempo ¿Veis? Se ha acabado Y Besmir No sé si está haciendo algo Yo No creo que no ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Venga por mí! Sí, sí Es que no tengo nada Otra regeneración de vitalidad No, vitalidad Ahí está Ya, ya, ya Tenemos a punto Tenemos a punto Vuelve a igualarse la cosa Uf Mal, mal, mal Otra vez Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Siento el espectáculo Que le estoy dando Pero es que Tengo que protegerme Evidentemente Vosotros comprenderéis ¿Dónde está? Ah, está allí Sí, se ve Bueno, va a caer El grifo va a caer Mira por mí Soy su claro objetivo Está derribado Nivel 4 el grifo Yo sí, nivel 2 Fuera Oh, un toque Un toque a los dos Victoria y Geralt Vamos a coger No, eso era del campo Es el que tiene el grifo Bueno, voy a estar mejor Siempre se aprende algo Siempre se aprende algo Gracias Vesmir Por lo lindo Un trofé de grifo Pobre dicho Si es que al pobre Le habían Matado a la hembra Pero si Estaba así Estaba medio Enrabitado Trofé de grifo Coge Supongo que es la cabeza Ves lo que salía En los vídeos Venga Y ahí la tengo En el caballo Y ahora vamos a hablar Con el capitán De los ligardianos Estos Y solo Sardinilla Ahí está el grifo Decapitado Nuevo indicador Molino Vale Sí Y vuelta y vuelta Que me está dando el camino Este Me está volviendo loco Los puntos Donde me está El cementerio El huerto blanco Ojo, ojo A ver A qué camino Me está metiendo Esto Bueno No estoy con la vida Entera A ver A ver Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Y me meto una bruja De estas Y me espera Más rápido que nada Qué mierda De camino Voy a marcar GPS Este Ahora sí Vamos saliendo Ahora sí Esto me gusta más Vale Ahí están las ruinas Esto también Ya podéis vivir Tranquilos Que el grifo Ya no está ¿Eh? Oh He equivocado Por la derecha No más Lobos Ahí Esto Es que aquí No se puede vivir Hay demasiados Criaturas salvajes Es y perros Es y lobos Es y grifos Si bruja vas a cementerio Voy a poner una flor Y hay una bruja Esto no Esto no Aquí están Estos haciendo expresiones Todo el día Vamos a bajarnos No le llevamos la cabeza No le cojamos la cabeza al tío Bueno Se queda ahí Vamos Pasadas salvables Pasadas salvables El grano lo había pedido El chaval Hay que comprobar la mercancía Tentan entregarla Eso sí ¿Qué hacemos nosotros? He matado al grifo My end of the bargain Your turn Where'd Yennefer go? To Vizima She was a day's ride from here the whole time Under my nose Might have said so Yes, I might have But you would not have killed the griffin Tit for tat Halt We are not done It's yours This gold I would not want you to say You were inadequately compensated Tengo tiempo para decidirme Porque no avanza Que me he quedado con la pasta Que ya me la he ganado Así sí que tengo tiempo Vale, uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Dónde está el tío este? En los latigazos ¿Dónde lo tenéis? ¿Dónde está? Por hombre Ya le andan los quince Voy a contar nueve Aún faltan Ah, vale A bien que hagáis las cosas bien Bueno Sí, vale Quiero estar ahí dentro Porque aquí Aquí no me dejan No, aquí no está Yo quería ayudarlo O sea No es que Uy, esta puerta se queda un poquito Aquí Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Nosotros Espero que os haya gustado este capítulo Ya tenía un poquito más de movimiento Esto con el grifo Que si consiguiera el espino cerval Debajo del río y demás Y la tormenta esta Espero que os esté gustando la serie Y ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!